Impresionante iceberg se voltea en Groenlandia. Alexander Carason navegaba por el sistema de fiordos de Skoresby Sund en Alaska cuando vi un iceberg moviéndose gradualmente. Se detuvo para observarlo cuando de repente el gigante escotoso de hielo flotante se volteó y reveló lo que se esconde debajo de la superficie, creando olas a su alrededor. Alexander pudo captar el fenómeno natural con la cámara, obteniendo más de 4.5 millones de visitas en Instagram. Gracias por ver el video.